Acceso sin límites es de NJ Productor La Casa Comunitaria de Justicia sigue haciendo el Código de Encuentro de Derechos de la Presidencialidad Subtitulada Podemos decir que MOCA celebra porque es una institución que desde que llegó a Moca, la mocanidad la acogió como suya y estos son unos de los elementos primordiales que definen la Casa Comunitaria de Justicia. Este apoyo, esta colaboración, el seguimiento de la sociedad mocana a que Casa Comunitaria de Justicia permanezca y persevere en su funcionalidad. Recuerdo hace unos meses, estábamos amenazados de que las casas iban a desaparecer por falta de recursos y gracias a Dios, la sociedad se fue uniendo, apoyando elementos que a la Casa Comunitaria de Justicia les fortalece. Este es el apoyo de varios sectores que aquí en Moca tenemos y es el apoyo de empresas que aportan a la sostenibilidad. Casa Comunitaria de Justicia es su local, es pago por una empresa. Desde que iniciaron las labores, labores que inició el magistrado José Aníbal Carela, que hoy no está por situaciones de salud, se empeñó en que en Moca estuviera en la Casa Comunitaria de Justicia. Luego de él haberla conocido, inmao su funcionalidad. Cuando él escuchó de la Casa Comunitaria de Justicia, dijo, yo quiero una para Moca. En esos momentos no existían los recursos suficientes para traerla. Y él dijo, vamos a luchar por ella, nunca pueden tenerla y yo quiero que ustedes vengan a inaugurarla. Y así inició este proyecto de tener esta casa con el apoyo de todos, del sector empresarial sobre todo. Siete años se dice fácil, pero el que está ahí día a día sabe lo que es. Lo más importante es que el compromiso que tiene este equipo de trabajo, el cual voy a pedir que se acerquen acá al frente para que ustedes puedan conocerle. Acceso sin límites es de NJ Productora. NJ Productora. Marcamos la pauta a seguir.